¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para Dilsey Mariela Canales, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Muchas felicidades! Hoy está arribando sus 84 años de vida, Doña Margarita Pavón, y es por eso que le felicitamos. De parte de toda su familia y amigos, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está de plácemes Alejandra Natalia Rojas. Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes desean que Dios le bendiga grandemente. Hoy es un día muy especial porque Mirna Suyapa Pineda está arribando un año más de vida. ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Muchas felicidades! De parte de toda su familia y amigos, queremos felicitar a Daniela Alejandra Lainez por estar arribando un año más de vida. ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! De parte de sus padres, hermanos y toda su familia, con mucho cariño, queremos felicitar a Aida Esmeralda Cárcamo por estar cumpliendo un año más de vida. ¡Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más! Hoy está de manteles largos Gladys Fernández. Les saluda a toda su familia y amigos que en este día tan especial esperan que la pase de lo mejor. ¡Feliz cuatro añitos para el pequeño de la casa Jefferson Eduardo Rodríguez! Les saludan sus padres, abuelos, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está de fiesta la princesa de la casa Kimberly Roxani Murillo. Está arribando sus cuatro añitos de vida. Les saluda a toda la familia Reyes quienes le desean lo mejor. Hoy está arribando sus doce añitos de vida Johanna Castillo. Les saludamos a Salapaz. De parte de toda su familia y amigos quienes le aman mucho. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!